Hoy voy a ponerme a prueba a mí misma. Y seguramente se ha humillante y pierda toda la creibilidad que tengo como ser humano. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, así que... Allá vamos. Buenas, catetes. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos propósitos de año nuevo? Ya ha pasado el mes de enero. Yo tengo que reconocer que me he apuntado al gimnasio, que es el propósito más frustrante y estúpido, porque para eso sirven los propósitos de año nuevo, ¿no? Para provocarte una frustración innecesaria, haciéndote unas expectativas de algo que no vas a cumplir. Sí o sí. Pero bueno, que si queréis ver un poquito más de mi vida y ver qué hago yo en mi día a día y cómo me frustro con estas cosas, podéis seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y Twitter, que le doy bastante caña. Bueno, los que ya me seguís desde hace tiempo... Bueno, lo hace tiempo relativo, porque no llevo ni un año en esto del YouTube. Sabéis que me encanta escudriñar entre los errores del pensamiento y hablar de sesgos, falacias, prejuicios, estereotipos y más errores del pensamiento. Soy una persona que se cuestiona continuamente a sí misma e intenta ser lo más imparcial posible en los temas que trato, siendo consciente de que eso es imposible y que la objetividad como tal no existe. Así que he estado pensando cómo podría poner yo a prueba así de forma rápida y amena mis sesgos y mis prejuicios y, claro, he caído que a mí me gusta la cerveza cual vikinga. Así que se me ocurrió una idea. Pero niños, no bebáis, el alcohol es malo, caca. Pues se me ocurrió hacer una cata ciegas de cerveza como en El Comidista, que soy muy fan. Pero antes de entrar en materia, vamos a contar un poco qué es esto de los sesgos cognitivos, cómo nos afectan en un mundo hiperconectado de internet, redes sociales y, sobre todo, memes. Primero de todo, ¿qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es un error, un atajo del pensamiento. Al final, nuestros esquemas mentales determinan nuestra visión del mundo y esa visión del mundo es defectuosa por culpa, en parte, de estos sesgos cognitivos. El ejemplo más famoso y es en el que hoy nos centraremos es el sesgo de confirmación. Y es que atendemos mucho más a la información que ya confirma nuestras ideas previas sobre algo. A nuestro cerebro le encanta alimentarse de lo que ya conoce, de lo que reafirma nuestras creencias y rechaza más de base todo lo que sea ajeno, extraño o que confronte un poco nuestras ideas o nuestra opinión sobre algo. Colón, según muchos de Podemos, es el que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carmena. Hola, Colón. Soy Copárnico. Un ejemplo personal en el que a mí me cuesta mucho romper esa barrera del sesgo es en el tema del animalismo. Soy consciente de que hay estudios que defienden la existencia de zoológicos y otro tipo de cosas, pero a mí es tan sentimental este tema que me cuesta mucho aceptar eso y no rechazarlo de base. Y claro, esto las grandes empresas lo saben y tanto Google como Facebook saben que nos gusta la autocomplacencia y los resultados que nos muestran en las búsquedas es diferente dependiendo de nuestro perfil, tanto político como cultural como psicológico. Y voy más allá. Ahora también sabemos que estos perfiles de personalidad que todos tenemos en las redes sociales se han utilizado en campañas como el Brexit o en las últimas elecciones de Trump para dirigir la opinión política de personas hacia un candidato o una decisión política. Pero bueno, es que este es un tema tan apasionante y que tiene tanta chicha que lo voy a tratar próximamente en un vídeo y además con una colaboración muy especial. Bueno, para menos rollos y más entrar en materia. Pues bueno, yo que soy una talibana de la cerveza que tengo muy claro qué cervezas me gustan y cuáles no, cuáles son aceptables y cuáles son las vergüenzas de su género, vamos a hacer una cata ciega a ver si tengo que echar por tierra todas las opiniones que tenía sobre las cervezas o que ya ha confirmado y realmente tengo buen criterio. Y todo esto empezó a despertar en mí cuando hace unos meses una persona a la que tengo en gran estima intelectual me dijo que realmente todo esto de que la Cruz Campo esté tan denostada y todas las burlas es puro postureo postmoderno y que vamos como ovejas al rebaño. De hecho, solo hay que poner en el buscador de Twitter Cruz Campo para ver que la mayoría de tweets que hay en los tweets recientes son burlas o coñas o memes respecto a la Cruz Campo. A todo esto, yo no estoy pagada por Cruz Campo ni por ninguna otra marca. Si pruebo cualquiera de ellas y me parece una mierda lo voy a decir. Entonces, voy a probar 6 cervezas a ciegas. 4 las he elegido yo, 2 que me gustan mucho y 2 que no me gustan para nada. Las 2 que me gustan mucho son Estrella Galicia y Estrella Damm y las 2 que no me gustan nada son San Miguel y Cruz Campo. Y dos secretas que el señor Nacho ha elegido para mí y no sé cuáles serán. Las iré probando, las iré puntuando, una nota del 1 al 10 y al final pues descubrir cuál es cuál. Vamos a ver si quedo en humillación o no. Bueno, pues me voy a poner la venda mientras Nacho va colocando las cervezas en sus vasos. Adelante. Espero que haya sido bueno. Tengo miedo. Vamos a ver que te coloco por aquí, Lucía. ¿Crees que voy a quedar muy mal? Bueno, ya lo veremos. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Vueles a la romita? Un poquito. Sí. ¿Quieres la gata olfateadora o qué? Sí. Vamos a por la última. No sirves eso que nos ponen copyright. Hostia. Vale. Bueno, de primeras por el color ya puedo tener alguna pista. Hay colores más fuertes y colores más claros, pero más allá... No tengo ni idea. Bueno, pues va. Venga, vamos a comenzar con la número 1, que para empezar yo le veo un color bastante clarito. Y el olor es como un poco dulce. Vamos a ver. No me acaba... No me acaba de convencer. Es como un... Aunque el olor sea dulce. No, porque aunque el olor me haya engañado, luego... Luego el sabor no me... No me apasiona del todo. No sé, me parece un poquito amargo y que no tiene mucho cuerpo la cerveza. Le doy un 4. Vale, segunda. Esta ya de... El color lo tiene más fuerte. A ver. No huele prácticamente a nada. No está mal. Es muy suave, pero... Me gusta un poco más. Pero tampoco demasiado, ¿eh? No es una cerveza con mucho cuerpo tampoco. Le pondría un 5. Madre mía. No tengo ni idea de cuáles son las dos, ¿eh? O sea, la primera me ha parecido que podría ser la San Miguel, pero no lo tengo claro. Vamos con la tercera. Uf, este... Uf, esta cerveza huele rarísima. Esta no es ni de coña ninguna de las cuatro que he elegido. O sea, esta es una de tus cervezas sorpresa, seguro. Madre mía, huele como a jamón. Madre mía, tu sesgo. Está rarísima, tío. Es cerveza con aroma a jamón. O sea... No me gusta nada. Me pondría un 3. Me pongo un 3. Yo, esta también le daría un 3. 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 Ya hemos probado las tres primeras. Tampoco huele demasiado. No tiene un color muy fuerte. No sé. No sabe a mucho, en principio. No sé, es demasiado suave. Es la típica que a lo mejor muy fría está buena, pero así... Como cerveza con cuerpo... No me termina de convencer. Le pongo un 5. Pues seguimos con la número 5, que de todas, yo creo que es la que más cuerpo tiene a nivel visual. Huele muy bien. Esta está muy buena. Esta me gusta... Creo que es la que más me ha gustado de todas. Tiene bastante cuerpo, pero entra súper bien. Buah, esta me gusta. Le voy a poner un 7. 7,5. Esta es la estría Galicia, yo creo. Y vamos con la última, que también es la más rubia de aspecto. Al menos desde mi perspectiva. Es muy rubia. Ostras, pero huele bastante. Buah, huele bastante, eh. No está mal. Es muy suave, pero no me desagrada el paladar. No sé, es como... Una sensación extraña. No tiene... No sé, no tiene mucho sabor, pero es como un suave muy agradable que entra súper bien. Le pondría un 6. Bueno, Rocío. Ya sabes que dos de las seis cervezas las he elegido yo. Bueno, entonces, me gustaría saber qué opinas de la cerveza Steinbull de Mercadona. La Steinbull. Madre mía, has puesto la Steinbull, que es el mal absoluto. ¿Y qué opinas sobre la San Miguel 00? ¿Me has puesto una cerveza sin alcohol? Estoy rayadísima. Estoy rayadísima actualmente. Vamos a ver. ¿Me has puesto de verdad una sin alcohol? No lo he notado para nada. ¿Será la última que he dicho que qué suavecita era y qué bien entraba? ¿Y cuál es la cerveza con olor a jamón? Bueno, entonces, la cerveza sin alcohol. ¿Qué opinas sobre la cerveza sin alcohol? ¿Será esta? Es la que nunca he probado en mi vida, o sea, la cerveza sin alcohol. Ah, vaya. Claro, o sea, está fijo. Claro, es esta. La de la olor a jamón. ¿Lo es? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que has mencionado y lo que es cada una, ¿vale? Vale. Bueno, en primer lugar, la número uno, la has puesto un cuatro. Vale, yo creo que es Cruz Campo-San Miguel. Y es la San Miguel. Lo sabía. La segunda, la has puesto un cinco, recordemos, y es la Estrella Galicia. ¡Ah, la sí! No me ha apasionado nada, ¿eh? De hecho, yo me rayé mucho porque en el vídeo del comidista la puntuaba muy bajo por debajo de la Cruz Campo y eso me confundió bastante. A mí me jode un poco porque me ha engañado. O sea, que yo le doy un tres a esta. Y yo también, comparado con la otra, le bajo un punto y le pondría un cuatro. Vale. La tres. La número tres. Es la cero cero. Es la San Miguel cero cero. Hostia, ¿sabe la cerveza sin alcohol? Así, así. Claro, le pone un aroma a jamón de pata negra porque no tiene alcohol. Bueno, quería trollearte un poquito. Me quedaba súper rayada. La número cuatro es... O sea, la has puesto un cuatro a la número cuatro, curiosamente, y es la Steinburg. La Steinburg, vale. Es la Steinburg. Hostia, pues no está tan mala, ¿eh? Buah, le he puesto un seis a la Cruz Campo. Por lo tanto, la número cinco, que, de hecho, yo sé que te gusta mucho, es... La Estrella Damo. La Estrella Damo y le habías puesto un siete y medio. Es que, mira, esa sí que yo ya me imaginaba que sería o la Estrella Damo o la Estrella Galicia porque me ha gustado mucho. Sí, sí. Chan, chan, chan. No me lo creo. Le he puesto un seis. Tu odiada Cruz Campo es la segunda nota más alta. Le he puesto un seis. Y las dos que no me gustan nada son San Miguel y Cruz Campo. Es que me ha gustado mucho, tío. Me ha entrado muy bien y me parecía como suave y muy agradable. Lo siento, sevillanos, por todas las bromas que he hecho sobre la Cruz Campo, tío. Teníais razón. No está tan mal. Ya puedes meterse bajo tierra y desaparecer. Sí, sí. Un tiempecito, tío. Qué muy acción. Bueno, va. Voy a quitar ya estas cervezas delante que me estoy embriagando ya solo con el olor y vamos a dar paso un poquillo a la reflexión a ver de todo esto que ha pasado. Madre mía. Qué mal he quedado. Bueno, al final esto es un experimento un poco anecdótico sobre la cerveza y todo esto pero refleja muy bien cómo al final nuestros prejuicios y nuestros sesgos sobre algo en concreto determinan nuestra actitud y nuestros gustos porque yo realmente yo me tomaba una Cruz Campo y yo decía mira qué ha pasado cuando la he probado a ciegas. Me ha parecido que estaba bastante decente que era una cerveza suave pero que no estaba mal. Es que esto lo podemos extrapolar a muchos de nuestros aspectos en la vida. Nuestras creencias arraigadas determinan mucho nuestras conductas y cómo nos comportamos en sociedad. Lo podemos ver de forma muy clara cuando hablamos de creencias de pseudoterapias de todo este tipo de medicina alternativa que es que al final como a mí me funciona o yo creo de verdad que me va a funcionar algo o que algo es de una determinada manera para eso existe el doble ciego y el método científico para el objetivo determinar si una terapia funciona o no. Y para esto ha sido también esa cata ciegas para humillarme a mí misma y determinar que realmente la Cruz Campo no está tan mala. Que bueno también es verdad que en otras cosas he acertado bastante pero Emma Cruz Campo he pegado un patinazo de cojones. Y bueno que al final si lo pensamos lo más inteligente es dudar de las propias convicciones. Como dijo Keynes cuando las circunstancias cambian yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Pues yo señor Keynes también tengo que cambiar de opinión sobre ciertas cosas. Y como dice mi amiga Gemma mejor twitera de España reservado el derecho a cambiar de opinión ante mejores datos. Pues en esas estamos. Por cierto mis próximos eventos el 9 de febrero estoy dando una charla en Málaga una charla TED estoy muy nerviosa y creo que ya no hay entradas pero bueno si ya tenéis vuestra entrada nos vemos allí. El 11 de febrero estoy en Barcelona en una mesa redonda y el 12 y 13 de febrero estoy en Granada también dando una mesa redonda y una charla en la Feria de las Ingenierías. Os voy a dejar los links en la descripción por si queréis venir. Y no quiero ser chapas pero recordad que esta sudadera también es de Pamplin y tenéis ahí el descuento en la descripción. Y sin más dilatación ven aquí Cruz Campo que te voy a sacar buena cuenta. Ahora mismo eres mi nueva mejor amiga. Y recordad que si os ha gustado este vídeo agradecería muchísimo el apoyo dándole un like si os gustan este tipo de vídeos de ciencia más diferentes haciendo experimentos y estas cosas todo apoyo es muy bienvenido. Lo siento mucho Cruz Campo toda la vida haciendo memes sobre ti y resulta que no estás tan mala. Lo siento mucho no volveré a ocurrir viva el rey tuitear. y voy a quinar tal todo eso si os ha gustado